Yo lo considero el más importante dirigente LGTBI de nuestro país. También fue uno de mis mejores amigos y un compañero de militancia. Cuando me dijo, quiero invitarte a hacer un cortometraje sobre Carlos Jauregui, yo puse cara de, ¿eh? ¿Quién? Y abrí Google para ver quién era Carlos Jauregui. Y cuando vi quién era Carlos Jauregui, tuve como una sensación de horror. Que no podía ser que yo, habiendo salido del clóset en el año 96, no supiera quién era Carlos Jauregui, que falleció en el año 96. Carlos fundamentalmente fue el primero que puso en consideración y entendió que la visibilidad, el decir soy homosexual, el decir voy a pelear por mis derechos y por los derechos de todos los demás, en ese sentido fue el pionero. Se venían los 20 años del fallecimiento de Carlos y yo le pregunté a él si alguien estaba haciendo la película. Le pregunté a él específicamente más que porque es mi amigo, porque creo yo que es quien guarda la memoria de Carlos. Carlos lo que hizo fue entender que haciéndose visible y demostrando a la sociedad que era necesario combatir las leyes que nos discriminaban, bueno, desde ese lugar hizo toda una concepción de activismo. Gracias. 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 Gracias.